Api, picote, a ver si os dan vacaciones también a vosotros, ¿qué necesitaréis? No, no la hemos notado. Oye, quería comentaros que siempre he sido como muy de comer cualquier cosa, en la calle, donde fuera, además en verano, pero con los años me he vuelto bastante más escrupulosa. Una se puede fiar de lo que venden en plan informal por ahí, o hay algo que es mejor no tocar. Yo a ti, Gabriela, te he oído más de una vez, que todo con mucho fuego, que queme todo bien. No sé, me gustaría un poco saber vuestra opinión. Apa, es que ricasco, soy Ainara, de Romo. Pues a ver, la cosa está en que todo va a depender de las buenas prácticas que tengan en cocina, no tanto si está en la calle o está en un restaurante, realmente depende de las buenas prácticas. Tienes puestos callejeros que se lo curran un montón, que tienen un montón de higiene en cuanto a tablas, en cuanto a cuchillos, en cuanto a llevar guantes, a todas estas medidas para evitar la contaminación cruzada, y todo lo contrario. Entonces, en general, ¿cuándo vamos a estar más seguras de que lo que estamos comiendo pues tiene menos riesgo a nivel de microorganismos, o de alguna toxinfección, infección alimentaria? Pues siempre que esté pasado por el fuego. Es que poco más te puedo decir. Todo lo que son vegetales en crudo, todo este tipo de cosas, sobre todo esto lo saben muy bien las embarazadas, que es cuando más cuidado tienes que tener a la hora de comer, pues lo mejor va a ser siempre que te lo hagan lo máximo posible. Entonces, en sitios en los que no tengas mucha certeza de qué está pasando, pues la idea es que veas que es un sitio que tiene mucha rotación, porque eso siempre te va a ayudar mucho más. Si el último cliente que tuvieron fue hace 10 años, pues no sé. Y luego eso, cosas cocinadas. Yo siempre pienso eso, el día de Santo Tomás, que vea a todos los chavalitos para el viaje a fin de estudios, y digo, menos mal que solo hacen chistorra y no tortillas, porque nos matan a todos, joven. Ya.